Hola, somos Namasia. El día de hoy queremos hablarles sobre nuestras bicicletas plegables, una de las más compactas del mercado, perfecta para la movilidad urbana. Es una bicicleta tan compacta que dentro de la caja que recibirás estará tu bicicleta totalmente plegada, casi lista para utilizar. Para armarla debes seguir algunos pasos muy básicos. Con la bicicleta recibirás un paquete como este. Más adelante hablaremos de él. Bien, la bicicleta viene totalmente empacada y protegida dentro de la caja para evitar algún tipo de daño o destrozo. Tiene guardabarros modernos, viene equipada con 7 velocidades para mejorar el rendimiento y tiene un protector para el pasador. Nuestra primer tarea será desempacar la bicicleta, esto removiendo cada uno de los protectores que cubren la bicicleta. Ahora debe remover el seguro plástico que protege el sistema de plegado. Para comenzar a desplegar el marco de la bicicleta, debes cortar la tira plástica que sujeta ambos extremos de la bicicleta. Seguidamente debes asegurar la prensa que se encuentra en el marco. Una vez que está sujeta, pasaremos a ensamblar la manivela. Aquí también debes ajustar la prensa de seguridad que se encuentra en la barra de la manivela y la horquilla. Es momento de pasar a darle altura al asiento y ajustar la aguja para que quede firme. Esta bicicleta es construida con llantas número 16 y equipada con freno de disco delantero y freno de disco trasero. Aunque parezca muy lógico, recuerda desplegar los pedales de tu bicicleta. Es tiempo de volver al paquete que venía con la bicicleta. Dentro de esta caja encontrarás diversas cosas. Número 1, herramientas para poder ajustar las manillas, frenos, buses, entre otras cosas. Una campana para hacerse notar que aparte estéticamente se ve muy bien. Dentro de la caja también encontrarás un manual con información básica. Adicionalmente un reflector para la noche, muy importante. Por último, debemos utilizar esta llave para ajustar las manillas de freno. Está lista para rodar. No cabe duda que la bicicleta tiene colores y acabados muy bien definidos. Último consejo. Una vez que hayas plegado tu bicicleta, recuerda sujetar ambas llantas con la paja de velcro que viene incluida en la bicicleta. ¡Suscríbete al canal!